Gracias por ver el video 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 Y pasan mil días Pasan historias Y pasan besos con tu memoria La mataste Una vez más Para entender por qué lo hicimos Una vez más Para los besos Que lo dimos Una vez más El mundo se me cayó a pedazos Todo perdió sentido Ya no sé qué hacer No sé qué decir No sé qué sentir ¿Por qué, mi amor? No sé qué hacer 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 Una vez más Para los besos Que lo dimos Una vez más Me pasó de todo en la vida Sufrí mucho Pero hasta hoy Creo que nunca había conocido el dolor Vuelve conmigo Vuelve conmigo Tu pera Tu pera No creas todo lo que pasa por la tele A ver Capaz que fue un beso actuado ¿Entendés? No hubo ni beso ni actuado Vieron mal Tacho Tacho, vos estabas ahí Decime por favor Que Simón y Manos dieron un beso Por favor ¿Simón? ¿Besó mal? ¡Mirchu! ¡Ay, Mirchu! ¡Mirchu! ¡Mirchu! Volviste con pata ya para el suyo Vemos por la nomadita de Tiago Gasi, vos besando a Mar Tiago no vino con vos, ¿no? No Nos separamos Se vendieron todos, chicos Son unos garcas Chicos, salgo, pase con Tiago Vengan ¡La mataste! ¡Arrestala, es una traidora! ¡Callada! ¡Pero es que hace algo! Siempre le vi cara de asesina serial Vamos arriba, rápido Pero... Anda, anda Nosotros nos vamos ¿A dónde? Comunicate con los guardias Me entró a un salvaje ¿Un salvaje? Ah, no, no Esto es una catástrofe Lo que van a decir los cuentos ¡Ayúdenlas! ¡Ayúdenlas! ¡Anda! 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 Oye, yo sé que es difícil lo que te dije Pero es la verdad ¿Sabes? Si me tenés a mí ¡CALLATE! ¡No te quiero escuchar más! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡¿Me cagaste, santo?! ¡Eras como mierda! ¡Basura! ¡Basura! ¡Suscríbete! 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 ¡Mátalo! ¡No, no, no, no! ¡No se muevan! ¡No se muevan! ¡Nada! ¡No se muevan! ¡Mátalo! 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 ¡No, no, no! ¡Mátalo! 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 Chicos, ¿por qué hacen eso? Porque se vendieron No, Tacho, ese no es Simón Simón no pudo haber hecho eso No, ¿segura? ¿Cómo no vas a dejar su latiado? ¡Está lloco! ¡Clamen! Chicos, tenemos que hacer algo, por favor Sí, señor Sí, muy bien, entendido Hasta luego Hay que trasladarla a la unidad especial Bueno, organizalo Todo lo tengo que hacer yo ¡Shh! ¡Oh! ¡Andá! ¿Y? Te dije, Pérez, que no te metieras Ah, que no me metieras ¿Cómo no me voy a meter? Esto es grave Yo voy a llegar a las últimas consecuencias Porque sé que vos Vos me disparaste ¿Vos me viste disparándole? Te vi con el arma en la mano Que es lo mismo Y si vos estás con el pomo en la mano ¿Vos sos el responsable del carnaval? ¿Qué? ¿De qué hablar? Entonces, olvidate del pomo ¿Eh? Del arma ¿La pataron? No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Yo, soy su primer precario Soy el favorito O sea, es que Uy, me asumí era la jefatura Pero hoy sería mío Sí, pibe Tráeme un champán No, no, mira La pizza esa no, no, no No, tráeme No, 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 no No, no, no No, no, no Prepará un discurso Tengo que avisarle a la gente De lo que pasó A la cadena nacional Tengo que salir a hablarles Explicarles Vos ocupate de los jueces Del nuevo mundo Ah, los jueces Ah, no, que quiero matarse ¿Cómo quedé desmayada? ¿Qué le pasó, León? Y se queda ahí o la llevan a... Bueno, si no sabés Averiguá y llamame, por favor ¿Vos sabés algo? Por eso hablabas Recién por teléfono, ¿no? Hablá ¿Qué pasó con mi mamá? Sí ¿Qué haces? Esta ropa tan... Sucia Te secuestraron los albates Sí, por eso estás así vestida Sí ¿Horas? ¿Vos? ¿Horas? ¿Es por mamá, no? ¿Es por mamá? Tía ¡Suéltale! 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 Ya, bueno, Adelio ¡Cásate la boca! ¡Cásate la boca! ¡Cásate la boca, tío! ¡Cásate! ¡Pásense! ¡Pásense! ¡Déjame! ¡Pásense! Por favor, no me hagas nada ¿Pero cómo te voy a hacer algo, Omar? ¿Qué pena para entrar? Dame un arma que yo me encargo Iniciate, no te metas, por favor, y vayas a decir que es un peligro Sí, anda, Ramón, anda a curarte la vida ¡Dejame en paz! Siéntate Yo no quería estar a solas con vos Quería que me expliques nada más Porque tiene que haber una explicación para esta locura ¿La llave? Sí ¿Sí la llave que me regalaste vos? Vos todavía tenés la que te regalé yo, ¿no? Sí Se la regalé ¿Qué es esto, Omar? ¿Qué hicieron acá? El ne El ne Sí, así le decimos En realidad es Instituto de Formación Nueva Era ¿De qué formación me estás hablando? ¿Quién? ¿Qué Nueva Era, Mar? Esto es el Mandalay ¿Eh? Mar, el Mandalay Nuestro colegio Sí Claro, es Bueno, es el Mandalay Sí Entregate, Tiago No tenés salida Tenemos que entrar Es bien No, 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 no Tranquilo Acá las órdenes la doy yo Así que tranquilízate ¿Estamos? Ustedes vayan por atrás y bloqueen la salida Dame una armada No quiero ayudar ¿Quieres ayudar? Quiero ayudar, Nate Porque es muy peligroso Vamos, vamos No, soltame Tacho, en la puerta de la alcantarilla Hay una camioneta del gobierno Sí, fue la que usé yo para salir No pasa nada, vengan para acá Ok, ok, vamos para allá Mar, lo único que quiero es hablar con vos Hablá, Mar, por favor Decime algo Explícame qué está pasando acá Solo quiero que me digas eso, nada más ¿Qué están disimulando? ¿Los tienen amenazados? ¿Por eso besaste a Simón? Mar, hablá, por favor Por favor, decime algo No odies, Tío Ah, no, me hagan No, entre Entréganlo Pero no, entre Tengo el arma calibrada para matar Si entran, esto es una masacre ¿Me escuchan? Los quiero lejos de la puerta Ya estoy jugado, Tío ¿Me escuchaste? No se hagan los vivos porque disparo Bueno, me escuchás y no hables La sentí Tranquilízate, ya te vamos a liberar ¿Hizo algo? Bueno, vos seguiré la corriente Hacé todo lo que él te dio No lo contradigas, ¿ok? Nos vamos Nos vamos Dale, dale Vamos a salir Quiero el pasillo libre, ¿ok? No, no, mamá Boca, mira Por favor Baja el arma Bajada Confía en mí Mi amor, no te voy a hacer nada, ¿sí? Confía en mí Vamos Quédate, quédate quieto El pasillo libre No, el pasillo libre no Había dos ahí Eso tiene el orden de las... Bueno, cazate la boca Quietito, no me sigas Quietito, Tío, dale Dejame a mí, Tío Vos no estás entendiendo Negociar es mi fuerte, Tío No, hace mi caso Dejá, dejá que yo sigo Yo no termino Terminá de vendarme No, no, andá, andá Seguro, en serio Dejá que yo Tengo que hablar con él aparte Y por ahí Gracias Mamá, no puedo creer No puedo creer que sepas todo Que sepas la verdad Y el acting que hiciste Te juro que yo me lo creí Yo misma Callate Callémonos Porque tenés razón Te escuchan todo el tiempo Y te filman todo el tiempo Dejáte de joder No, íbamos a manipular encima Pero después nos miramos Y dijimos Nosotros somos Ego-friendly Y dijimos Una pequeña variación del tiempo Una lluvia de acá Una lluvia de allá En todos lados ¿Sabés por qué? Acá destino Acá cuando llueve, llueve No bajamos números acá ¿Sabés algo? Que igual no Estamos preparados, ¿eh? Sí, no, no Somos los mejores Afentando la lluvia Que si quieren algún pescado Sushi Sushi Ah, otra cosa Si quieren agregar algún tema Al show Solo tienen que decirlo O sea, ustedes pidan Pidan lo que quieran Pidan un brownie Ego, evaluamos muchas cosas Sí No solamente el evento Sino también La seguridad del lugar No, no, no Somos quienes son Y somos aseguros Son actores Creo que son guardias No, son actores metódicos Es la idea Claro, ustedes crean que son guardias Porque viven como guardias Comen como guardias Claro, duermen como guardias Son increíbles Acá tenemos una calidad de actores Genial, ¿no? Están justamente grabando una película ¿O no? Sí, ¿A dónde está el salvaje? Se llama la película Con este director que ganó el Oscar Tan conocido No, igual es como una parodia, ¿no? Porque es graciosísimo Dejame, joder No me toqués, enferma Hay más actores Por todas las actores Ya me fijé No creo que haya más cámaras Esta, esta calle La sale siempre, pero hay más ¿Vos te pensás que te voy a creer El delirio ese La estupidez que dijiste? Hay que salvar a Tiago Rama, ese salvaje ¿Al salvaje? ¿Al salvaje? No le digas salvaje ¡Soltame! No, te creo No te creo y no te denuncio Porque estás loca Enferma, da lástima Justo está mirando No interrumpamos Porque a no me puede ser mal En prestarles el net Las acciones para grabar Las películas están haciendo Un salboroto, ¿no? Quiero hablar un segundito con vos No quiero saber nada con vos Dejame en paz Está bien, pero no podés ¡Puedo solo! ¡Puedo! No, no, no Aplaudan, aplaudan No dejen de aplaudir Son geniales Tenemos una calidad Así este pibe Como lo ven Saben lo que es La gasta ¿No? Se pasan todo el día Así que ¿Vemos las instalaciones? ¿Recorremos? Sí, sí Andamos Sí, sí, andamos Vengan por acá Vengan por acá Sí, vamos A ver Hola Soy yo ¿Sabés algo de tu mamá? Solo me dicen que está bien Pero no sé Para mí hay algo que me esconden ¿Vos sabés? No, no, no Por eso te llamo Solo sé lo que te conté Pero ¿Sabés algo? Estoy preocupado Fue raro Bueno, fíjate si podés averiguar algo León Sí Sí, no te preocupes Yo voy a estar bien Dale Un beso Un beso ¿Dónde estaba allí? Me dejaste sola Pero re sola ¿Otra vez estás muda? Bueno, bueno No te preocupes, sí Calmate No pasa nada No sé qué te pasó Y no sé por qué estás tan Salvajemente vestida Pero lo bueno es que estás acá conmigo otra vez Alay Yo te prometo Que vos y yo vamos a estar bien Yo te voy a cuidar ¿De qué hablas allí? ¿Qué es lo que te pasa? Chicas Llamaron de la corporación Ya están trasladando a su mamá a la casa Buenísimo No está por ningún lado La perdimos ¡Gerra! ¡Bien! No, nena Nina Chicos, ¿no la encontraron? No No, no puedo creer que nos haya mentido Ay, chicos, se pueden casar Estamos en un tema mucho más importante Que la muda no muda, ¿ok? Sí Tiago tomó de rehén a Mar ¿Qué? Lo fajó a Simon Hizo bien a Bordi Y cuando los cazadores quisieron agarrar a Tiago La manoteó a Mar de rehén ¿Y qué cambió? Ay, chicos, no quiero ver fútbol, che Déjelo Se cortó la señal Debe estar bajando al observatorio Va, el ex-observatorio Son unos pedazos de barca Nos traicionaron todos Pará, Tacho ¿Qué fue exactamente lo que vos viste cuando entraste? Que no vi Tiago no es el único traidor Rama estaba a los abrazos con la jefa de ministro Cantando en un show de Teenage y nosotros Marcha para los ensayos Sí, eso yo lo vi ¿No será un plan? Un plan para traicionarnos Bueno, a lo mejor les hicieron algo, chicos Teo no es el mismo ¿Algo como qué? No sé, les lavaron la cabeza, ¿no? Ay, del embarazo que está pegando madres Sabemos que son capaces de hacer cualquier cosa No le lavaron ese ver un carajo Hugo me reconoció Me dijo, Tacho, no te podés enojar con Rama Como no me podés enojar Se vendieron Se vendieron Se dieron vuelta Viven una vida de lujo Y no son... El guardia es entendible No saben lo que es ese lugar, chicos Pero ellos sí saben lo que es esto Y les importa un carajo que veamos en la mesera Son una bosta Para mí están muertos Ahora vamos a hablar más tranquilos ¿Por qué, Mar? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué besaste a Simón? Hablá, decime algo, Mar, dale ¿Te hicieron algo? ¿La turra de la jefa te hizo algo, no? No, no ¿Y entonces por qué me mirás como si no me conocieras? Mi amor, soy yo Vos me conocés, ¿no? Sí Sí, claro ¿Y entonces por qué lo besaste a Simón? ¿Que es parte de un plan? ¿Que es un operativo que están haciendo? Sí, es un... Ah No, operativo ¿Y hacía falta el beso? ¿Qué pasa con la llave? ¿La que me diste vos? Sí ¿Qué? ¿Perdiste la tuya o vos qué? Tomá, te doy la mía No, no, no No, no Esta está... Está bien, gracias No se falta ¿Y Teo es parte del plan? ¿O se vendió? Es un cazador Un guardia Un policía Es... ¿Un qué? Un cazador Un milico de esta fantochada En quien transformaron en el mandalay ¿Es o no es? Es... Es una bosta Sí, es un traidor No, es un retraidor Sí Sigan vigilando de que no salga ¿Y? Da mi imagen, René No quiero excusas Si me gritás No ayudás, Simón ¡Da mi imagen, carajo! Parece que pusieron una cámara en la sala de estudio Que te la muestre ¿Y? ¿Qué pasa, René? Gorky, ¿me copiás? Hegel, adelante Estoy en el puesto de control este Y está Jazmín Romero Que quiere entrar con tu camioneta Dice que vos se la prestaste ¿Jazmín? ¿Seguro? Sí, viene del bosque ¿La dejo entrar o no? Sí, que entre Hegel, que entre ¿Qué hacías? Mira el bosque con tu camioneta Es toda la pluridad ¿Seguís ahí? Capté la señal Te transfiero Bueno, ahora dame audio, René Entonces, ¿está todo bien? Era una pantalla que estaban haciendo, ¿no? 50 pulgadas Te juro que así me muero cuando Te vi besándote con Simon Tranquila, no No pasa nada, Percho Tranquila Percho Ya sé que le quiere corrigen Se dice perno, mi amor Perno, de verdad Entonces me seguís hablando como siempre Me amas Sí 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 Tiago Tiago, no tenés escape Y ni vos ni yo queremos que alguien salga lastimado Negocianos ¿Sabes vos sos vos? Así soy yo, Tiago ¿Sos vos, basura? Bueno, bajá entonces, solo Y desarmado Estamos Abrime la puerta ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¡Ah! ¡No! ¡Adiós! 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 Déjame avisar del portón de entrada que he llegado, mamá. ¿Vos qué vas a hacer? Yo me voy a ir. Pero vos no te preocupes porque no te voy a dejar sola, te lo prometo, ¿sí? ¿A dónde te vas? ¿De qué hablas? ¿Mamá? 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 ¿Qué pasó? ¿Qué... qué tienes? Alay, tu mamá no tiene nada, ¿eh? Se descompensó nada más. Pero está bien. Hola, chiquita. Hola, mi amor. No te preocupes, ¿eh? ¿Vamos a celebrar a tu mamá su cuarto? ¿Te acompañás? Sí. Sí, sí, vamos. Yo aún me he quedado con mamá. Ni una fritura de interferencia me llega, che, nada. Chicos, vamos, che, no nos quedemos atrás. No tendremos el glamour que tienen ellos. Pero prueben estos escocitos y van a ver que no tenemos nada que enviarles. Va. ¿Qué pasa? ¿Se me pusieron todos a dieta? Vamos, Johnny Gordi. Vos sos el más útil de todos. Tenés que estar fuerte. Dale, come, esposa. Dale. ¿Cómo te sentís? Eh... Bien. Bien, muy bien. Muchas gracias. Me salvaste otra vez. De nada. Eh... Tacho, yo... Nada, te quiero decir que... Que no doblés o... Sí, sí, sí. Fue... Fue cualquiera. Tienes razón. Disculpame. No, igual no... No me tenés que pedir disculpas, eh... No sé. No, 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 en serio, olvídate. Perdóname. Eh... No, le va a pasar en serio. Queda tranquila. Va a contar ahí, eh... Calladitos, así... No, ahí está muy bien. No, y los chicos estos son... Eh... Son extraordinarios. Porque se la pasan haciendo películas. Grabando, filmando. Porque es que hacen películas de drama, de ciencia ficción, de comedia, de todo. Son... Son un derroche de talento. No, no, no. No, no, no. No hay que interrumpirlos. Cuando están así como inspirados a los genios hay que dejarlos que... Ellos crean, crean, crean. Entonces hay que dejarlos que vayan creando. Drama. Están haciendo drama. Justo acá están haciendo la de drama porque... Eh... Somos tan felices en este lugar que es como para... Nada. No, no, no. Estás bien. Ahora, ¿para qué venís a mi cuarto si no me querés escuchar? Porque si me buscás yo voy a hablar. No me voy a quedar callada, eh. Ven acá porque no me dejan estar en el pasillo y quiero saber cómo está Marianela. Ay, Marianela. Ok, vos no importa. Vos estás bien, ¿no? Estás espléndido. Me hinchás, me hinchás para que te cuente, para que hable, te cuento y no me creés. A ver, ¿te pensás que te voy a querer semejante delirio? Está bien. Y las fotos que viste con tus propios ojos, ¿qué? Te agradecé porque el año pasado estaba ciego. No te acordás de eso tampoco. Las fotos están trucadas. Y la canción... ¿La canción con tu voz también está trucada? No es mi voz. No es mi voz esa es otra persona. No podés ser tan negador, Rama. Yo entiendo. Entiendo que no te acuerdes lo que te cuento, pero no podés ser tan negador. ¡Terminala! 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 ¡Dejame en paz! ¿Ven? Ensayan, graban, filman. No, estos chicos, lo que sudan arriba del escenario, lo que laburan, en serio, no es una cosa extraordinaria. En serio. Y no te me acerques más. Porque le cuento a todo el mundo que sos un asesoraje. ¿Escuchaste? Porque eso es lo que sos, ¿no? Una infiltrada. Cómplice de ellos. ¿Por qué no me denuncias, Rama, si pensás eso de mí? No te denuncio porque eras lástima. ¿La cámara? Tranquila. No sabés lo que te busqué. Mi amor. ¿No me creés? ¿Vos qué pensás? Pienso que sos un poco desconfiada. Sos bastante perseguida y paranoica. Tendrá mis motivos, ¿no? Digo que por algo sería así. No sabés cómo extrañaba esto. Mi amor, no sabés cómo extrañaba tu voz. Tus ojitos, tu mirada. Y te hiciste flequillo. Te quedé re lindo. Mar, no puedo vivir sin vos. No se me falta el aire, ¿no? No sé de dónde sacar fuerzas. No hay un día, te juro que no hay un solo día, que no hayas soñado con este momento. Con nuestro reencuentro. Y te tengo acá. Te juro, pensé cada palabra que te iba a decir. Y solo te quiero decir que te amo. Te amo mucho. Y siempre, pero siempre, supe que estabas viva. Esperándome, ¿no? Sí. Sí. Está bien. Como yo a vos, mi amor. Te amo. ¿Quién es? ¿Por qué desconectaste la cámara? No quiero testigos. Ok, pero voy a bajar. Ok. Ya está, ¿eh? Estoy lista para cuando entren. Con esto. No, no. Dejame porque los mato. Si los llevo... Tranquila, ¿sí? Yo te voy a cuidar. Y no quiero hacer esto, pero perdóname. ¿Cerraste? ¿Cerraste? No hay más micrófonos, ¿no? Ya está. Ya está, Mar. Ya me explicó todo. Tranquilo. Ya está, ya. Ya nos vamos. Tranquilo, ya nos vamos. Después vamos... Después vamos a hablar del beso. Y perdón que te pedí, no me dejaste otra. Yo me la voy a cobrar. No dudes. Bueno. ¿Cómo es el plan, chicos? Dale. ¿Tenés tiempo? No. No, me tenés que poner al tanto. Dale. Dale. Me parece que es... Que es mejor... Esperar... Porque si esperaste tanto... Estaría igual que estemos solas, ¿no? Sí, tenés. No, no hay tiempo, tienes. ¿Por qué no bajás eso? Tranquilo. Está todo bajo control. Dejame que te muestre una cosa de estas armas que... Tranquilo, es parte del plan. Mira. ¿Qué haces? ¿Qué haces, madre? Me voy. ¡Infermo! Rápido, por favor, metete en el cuarto. No, no. Quiero ayudar. Yo puedo ser muy útil así. Ahora no sos útil. Teo, hay que investigar. Este tipo tiene que tener cómplices. No puede haber entrado así solo. Se tiene que pudrir en la cárcel. Así como estás ahora con las manos, no me podés ayudar en nada. Teo, por favor, metete en el cuarto. No es segura acá afuera. Teo, por favor. ¿Qué te pasó? ¿Qué hiciste? Te seguí. Te seguí cuando fuiste al edificio de la corporación, Teo. Te vi. Me metí en tu camioneta y vi lo que te hicieron. Que salías con una embarazada. No, no entendí por qué. No sé por qué te hicieron eso. Decime que no lo seguiste. No, no lo seguí. Pero yo estaba dentro de la camioneta. La camioneta arrancó. Y después dejaron en el bosque. Me subí. Y me vine cuando pude. No te hicieron nada, ¿segura? ¿Estás bien? Me interesa que te encierres en el cuarto. Porque abajo hay un salvaje que tiene secuestrado a Madri. Y acá no es seguro, por favor. ¿Cómo que la tienes? Simón se está ocupando. No pasa nada. Pero acá no es seguro. Después hablo. Teo, lo tengo. Bajá. Ahora sí. Hermosa. Quedaste, mi amor. Ay, lo linda que quede. Mira mis manos. Por si viene alguien a visitarte, no sé. No creo, mi amor, que venga nadie a visitarme. Pero vos estás bien, ¿no? No, no estás enferma. No. No, mi amor. Vení, vení. Vení, chiquitita. No, no te preocupes. Yo no estoy enferma, no. Yo estoy bien. Mamá está bien. Fue una pavada. Fue un desmayo tonto. Por estrés. Por mucho trabajo. Lo único que necesito es dormir un poco más. Nada más. Te quiero mucho, mamá. Y yo te amo. No. Gorky, me copiás. Gorky. René. Alguien. Nadie. Sí. Vos entendés lo que son estos tipos, ¿no? Te juro que si les llega a pasar algo a Marianela, los mato con mis propias manos. ¿O no te hicieron nada? Nada. Nada, no me hicieron nada, no me vieron. Quédate tranquilo, te lo juro. Créeme. Quédate tranquilo. Andá de puerto, mamá. Ahora te van a pasar enferma de clara. ¿Qué le van a hacer? Lo que se merece. Descubrir que mi padre era un explotador fue duro. Un gran dolor. Un dolor que no podía poner en palabras. ¡Basura! No le voy a hacer nada. ¿A qué venís acá, enfermo? ¡Basura! ¿Por qué no te morís? ¡Vas a morir en la calle! Se te va a dar la gana de joder. Odiar y amar a mi padre a la vez era una sensación desesperante. Ver morir a mi padre en mis brazos pidiéndome perdón fue demoledor. Un perdón que no alcanzó. Un dolor que siempre está ahí. Vení, por favor. Vení, vení, mi amor. Vení. No me busques. Yo me voy a ir y no quiero que nos volvamos a ver. Hablemos. Escúchame. Hablemos. Hablemos como siempre hablamos nosotras. Vos me tenés que escuchar a mí. Las cosas son diferentes. Vos... Vos estás confundida. Vos tenés que confiar en mí. No, no puedo confiar en vos. Ya sé quién sos, mamá. Ya sé todo lo que hacés. Vi lo que hacés con ellos. Son chicos buenos y vos los perseguís, mamá. Yo viví con ellos. Me voy. Este no es mi lugar. Esta es tu casa. Como que este no es tu lugar. No. Mi lugar es allá afuera. Resistiendo. Resistiendo a tu horror, Luz. Yo te amo, mi amor. Yo te amo. No. Yo también. ¿Vas a ser lo peor? No. Ya no irá. Ya no irá. La medida del dolor es el amor. No hay dudas. Más a más, más grande es el dolor. ¿Y? ¿Cómo lo vieron? Excelente, ¿no? Digo, nos van a elegir. Ya sé que tienen que, digo, analizar otras urbes, pero nada, esta es increíble. Bueno, nada, bueno, muchísimas gracias. Fue un placer. La verdad, me he divertido con ustedes. Piensen tranquilos. Muchas gracias, eh. Ya ordené el traslado, pero hay que esperar que se vayan los jueces. Escuchame una cosa. Sácamelo de acá. A ver si lo llegan a ver los jueces. Tómatela, flaco. ¿Qué haces, hija? ¿Quién, mamá? ¿Quién, mamá? ¡Pregúntalo! ¿Quién te agarras de fumar? ¡Venís con nosotros! Descubrir que era hijo de Juan Cruz, un fantasma que nos torturó por años, fue un gran dolor. Una herida que todavía no cicatriza. El tío está lleno de tío. El dolor. Uno haría lo imposible por no sentir dolor. Tacho, ¿no ya ves los esconcitos perritos? Te dije que no quiero, Tefi. Ay, ya se gordí. Pero tenía que disimular. Si Melchus entera que estoy acá, me mata. Ya sé todo. Lo vi besándose. ¡Alto chape, eh! Tefi. Pero no dije nada porque soy muy ubicada, eh. Y ahora Melchus me viene a contar que le cortaste el rostro. ¿Por qué? ¿Cómo te gusta chumiar, eh? No, no es de chuma, pero ella me dijo que está mal, ¿viste? Y, no sé, me parece que demasiado drama tenemos. Y... Tacho, ¿qué te pasa? Si vos la querés a Melchus, ¿por qué la besás y después la rechazás? Porque el amor es una bosta, es eso. ¿Ah? Sí. ¿Para qué va a estar con ella si hoy o mañana o en algún momento la voy a terminar lastimando? ¿Vos también tenés historia con Terra? No, no tengo historia con nadie. Pero el amor es así. Uno o el otro, los dos sufren. Y mucho. Pero, ¿y si no uno termina lastimado? No, porque el amor es eso. Es dolor, es sufrimiento, es angustia. Mira, mira a nosotros, dando la vida por ellos y ellos... No ames. No ames, Téfi. Si no querés sufrir, no quieras a nadie. No es el odio, no es la maldad, no es la injusticia lo que hace sufrir. Lo que duele es el amor. Bueno, y me preguntó si todo era un plan. La verdad que yo no entendía nada, pero como Simón me dijo que le siga la corriente... Le dije que sí. Bueno, y ahí empezó a aflojar, ¿no? Y me empezó a decir que... Que me quería y que me quería besar. El dolor, la maldad y la injusticia de los que más... Eso es lo que duele. Pero duele con un dolor que mata. Y eso. Eso, básicamente, nada más. Eso. Muy bien, Marenela. Es suficiente. Voy a pasar el informe. Adiós. 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 Te hace falta morirme para arrancarme este amor. Yo te juro que lo voy a hacer. Me lo voy a arrancar. Y te voy a odiar, Mar. Hasta que logre olvidarme de vos. Y cuando eso pase, cuando ya no sienta nada por vos. Te juro que nunca más voy a amar. Nunca más. Nunca más. No. 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 No sentir. Incluso odiarme. Es lo único que puede apagar este dolor. Desmortar, ¿dónde estás amor, amor? ¿Algo de comer? Nada. ¿No vas a querer nada? Olvidarme de todo y dormir. ¡Majalada! ¡No! ¿Qué me preguntaste? ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¡Ay, te gustó! ¿Estás loca? ¿Cómo es? ¡Salvaje! ¿Cómo me va a gustar un salvaje, no? Bueno, ¿qué hice yo? ¿Te enamoraste? ¿El tucho ese? ¿Cómo se llama? No, me enamoré, no te enamoraste. ¡Ay, no, no te enamores! Yo soy alta y de ojo celeste. ¿Por qué lo defendiste? Porque yo soy una salvaje, Mar. ¿Qué decís vos? Mi Negri me traicionó, ¿no? Me metió a los cuernos con un gato sucio y barato. Sería ella, pero está todo bien con vos. ¿Ok? ¿Y yo qué? ¡Dios! Estoy harta, harta de las mujeres despechadas. Al final, la verdad es que prefiero esta cegua turra-terra que la verdad que no tiene código, pero no sé, pues es positiva. Está mejor de pensar algo. ¿Qué podemos decir? Podríamos rastrillar la zona con el helicóptero. ¿Y un plan que no incluya a Luca? Me manda mamá a buscar algo en su oficina. Pero vos tenés autorización porque... Te acabo de decir que me manda mi mamá. Me iba a preguntar qué haces vos acá. Pero ahora entiendo, claro. Vos sos cómplice de Gonzalo. Señora, perdimos de vista a su hija. No sabemos dónde está. ¿Qué? ¿Qué? ¿Mi hija estuvo ahí? No puede ser. ¿Qué? ¿Qué pasó? El salvaje no está en su celda, señora. ¿Quién sos placa? ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Soltame! 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 ¡Soy yo! ¡No soy yo! ¿Qué preferís? Yo ya voy a morir en la piscina. Cortá la sismoya. Cuché te la suelta, Dios. ¡Quédese quieto, carajo! ¡Levanten la piscina! Bajo un carro. Bajo un carro. ¿Qué tal? Las personas que más amadas fueron las que me traicionaron. ¿A vos te gusta, tío? ¿Segura que no te pasa nada con ese salvaje? Es una de sí. Es un accidente que pasa. Yo ya no tengo motivo para pelear. Perdón. Para mí se acabó la existencia. ¡Simón, para no ser monitoreado! ¡Pará, pará, pará! ¡Pará, pará! Si me hace falta morirme para arrancarme este amor, yo te juro que lo voy a hacer. ¡Simón, bajá la arma! ¡Bajá la arma! ¡No! 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 Gracias. 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 Gracias.